¿Qué le pasaba a mi abuelo, papá? Se fue como triste. Sí, tiene problemas. Espero que no sea un problema de salud. A veces hay problemas más serios que la misma salud, Magdalena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señorita Guerrero? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Usted debe ser la señora de Alice Mendy. Mucho gusto. Es usted una mujer muy atractiva. Ahora entiendo los celos de Carla. Yo soy Ana Virginia. Hola. Encantada. Conozco a tu hermano en la oficina. Por cierto, él no vino. Sí, sí, sí vino. Lo que pasa es que... Le estaba enseñando a mi primo una fotojeja que encontré en la universidad. Cuando estudiábamos juntos en el extranjero. La cena está lista, señores. Pueden pasar al jardín. Sí, es mejor. Vamos. No quiero que nada inturbe esta noche, que para mí es muy especial. La bienvenida tuya a mi casa. Tu casa. Bueno, vamos, Diego. La bienvenida tuya. Gracias por ver el video.